Muy buenas chavales, hoy voy a probar el Tekken para móvil, The King of Fire in 5th tournament, enter the Tekken en Android. Tekken, Initializing. Bueno, de momento solo está en inglés. De hecho es la versión 0.2. Bueno, antes de nada deciros que de momento no está en la Play Store de España. Está disponible solo, no sé muy bien en qué países, pero en España no. Ya os digo que es la versión 0.2, o sea que aún está muy verde, puede tener fallos, etc. Entonces en la descripción del vídeo os explicaré cómo hay que hacer para poder instalarlo, ¿de acuerdo? Bien, voy a jugar en modo historia. Ya estuve reventando unos cuantos. Fichte. Get ready for the next battle. Como veis los gráficos son de resultones para ser en un dispositivo móvil. Los controles nada tienen que ver con la versión de consola. Es dar toques en la pantalla o mantener pulsado para golpe fuerte. Si le damos atrás nos cubrimos. Y aquí abajo, a la derecha, como veis, hay tarjetitas ahí. Una de ellas es para romper la defensa. Es parecido a lo que me ha hecho él. ¡Toma, Genoma! Y como en casi todos los juegos, las primeras pantallas son muy fáciles. Y sencillas. Y fáciles y sencillas. Pero sobre todo fáciles y sencillas. Continúe. Está en perfecto inglés de la Inglaterra profunda. Bueno, a ver, ¿a dónde voy ahora? ¿A este? Pues a este voy. Te voy a reventar, rubiaco. Que soy muy chino y estoy muy mazado. Más mazado que tú. A ver, ven aquí. ¿Serás desgraciado? Te rompo la defensa, eh. Oh, qué malgastado eso. Vaya leche. Que te acabo de dar, eh. Y vaya leche que te he vuelto a dar, eh. A que me revienta al final, por chulo. Ven aquí. Toma. Hay que usar las tarjetitas de abajo. Que para eso están. Soy chino. Soy chino y reviento todo lo vivo. Tuzo. Más orico para la saca. Que aún no sé muy bien para qué vale. Pero seguro que es muy útil. Y se podrán subir cosas y demás. Hay también cofres. Ahora hay cofres en todos los juegos. Hasta en los Tetris habrá cofres. Ostras, tú. Pero si me ha quitado más de media vida ahí. En nada que me ha hecho. Oh, oh. Aún no sé muy bien hasta dónde llegan los golpes. Me vas a reventar. Ven aquí. Voy a darle a todo. No, aún no me ha reventado, eh. He fallado otra vez. Me ha reventado este tío. Pero serás malísima persona, tú. Así que empiezas a complicarte tú, ¿no? Pues ya era hora. Ya era hora porque era darle al loco y te reventaba. You can enter a fight with a... Now with fire. Ah, vale. Que este está muerto del todo. O sea, que me lo ha matado. Bueno, me lo ha matado. Está noqueado. Matar está muy feo. ¡Vala! Anda, que la leche que te he dado yo también es guapa, eh. Combos no valen, eh. Toma. De dos golpes. De dos tarjetitas. Le he reventado. Mira, mira, mira cómo salto. Mira cómo salto. Mira qué puño tengo. Mira qué me pasa ahí en la axila. Mira, tú. Chapter completed. Aquí te dan cosas. Esto sería como un cofre o algo así. Mira, mira, mira. A ver. ¿Qué me das ahí? Minor healing potion. Collect all. Finish. Vale, vamos a poner pandita. Vale, necesito un equipo. Entonces esta. Y este. Porque el otro está aún noqueado. No sé lo que tardará en volver en sí. No me fastidies. Tengo que completar el equipo. Pues que no tengo. Heal. Ah, con este noqueado. Pues sí, con ese noqueado. ¿Puedo? Me cachis. Pues heal. Este. Buah, 150 gemas me hace gastar. Pero no me acababan de dar una poción o no sé qué. Revive. Dios. Vale, lo he revivido. Ala. Vamos a darle brea. Es un... No tiene nada que ver con la versión de consola, ¿eh? Pero nada que ver. Tiene ahí muchas historias. Está muy orientado a dispositivos móviles, que es lo que se lleva ahora. Ahora se llevan cofres y cosas de esas. Clash Royale ha hecho mucho daño. Tanto como te voy a hacer yo a ti. Toma ya. Le he hecho counter. Venga aquí. Como altiza la rubia. Vaya bofetada te acabo de dar. Te ha dado una guaza. Continúe. He subido el nivel. Eso siempre está bien. Continuar. Vamos a darle a este de aquí a la derecha. Chica contra chica. Porque eres chica, ¿verdad? Mira cómo doy verteletas. Será super fan del to. This should be fan. Empiezo fuerte. Fan A. Estoy concentrado, ¿eh? Por eso estoy callado. Estoy concentradísimo. Ven aquí, que te doy. Sí, señor. Combos, combos. Ocho shine. Ocho shine. What's done is done. Pero del to. Continúo. Venga, ahí está. Reviento esta también. Get ready for the next battle. This should be fan del to. ¿Qué dice la pañoleta esta? Este no es el más guapo, ¿no? Yo insisto. No, he gastado eso. Toma, Genoma. Ven aquí. Ven tú. No, ven tú. Bish, 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 bish. Eh, eh, eh. Gástame ahí el... Eh. Levanta, tú. A ver, la bofetada. Ah, no, era ese golpe de la bofetada. Eso ya lo has dicho antes. Pero bien dicho está. Sí, di que sí. Di que sí. Siguiente. Este... A este... Este le tengo tirria, eh. A ver, rubí acá. Acaba con esto. Ah, que tiene muy poca vida, tú. Yo pensaba que recuperaba. Vamos. Se le queda nada. Me quedaba la rubia. De todas formas, el tío un abusón, eh. Estaba yo ahí a media vida. Mala persona. Es igual. Joder, macho. Es que... No sé muy bien lo que pasaba. Ponía... Que no podía luchar con alguien. Ponía que había seleccionado a Jin. Ah, vale. Él también se queda sin vida. Que este tampoco tenía vida, tú. Estoy sin vida. Supongo que será el típico juego que con el tiempo se restaura la vida. O si no, tiras de gemas y de perras y de todo eso. Venga, va. Hasta que no me quede vida. Hasta que no me quede vida. Madre mía. Es que no tengo nada de vida. Este se ha hecho el muerto, eh. Os habéis fijado que aún podía mantenerse en pie, ¿verdad? Piscinazo total. A ver, con el Jin... ¿Con el Jin me dejas o no? Pero si el tío aún está... Aún tiene, ¿no? Igual es una recomendación, o sea. Bueno, es igual. En cualquier caso... Qué malo soy la leche. Ay, cárgate. No se cargó. Vaya patadoncio. No sé quién es de personaje, no lo conozco. Bueno, está visto el juego, ¿verdad? Como veis, no es que sea igual que en consola y en PC. Pero, bueno. No está nada mal. La verdad es que, lógicamente, es llamativo. Y es dar leches y eso siempre mola. Recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!